En mi vida, un poco tóxica, pero... En mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo le elegí una entre mil, ya si la quiero. Oye, para la gente que vino de Chile, para la gente que vino de Chile, para la gente que vino de Argentina también, para la gente que vino de Argentina, la gente que vino del Callao, ¡Chimbu! ¡Chimbu! Los que siempre están conmigo, para uno de los más grandes tiktokers, Rezabi, para los chatos, para Pipo, oye, para Escorpión, la pusiste dura, mi rey. Te lo dije y te lo vuelvo a decir, tu humildad te va a hacer estar en la grande liga, papá. No es lo que tengas en el bolsillo, sino lo que tengas en el corazón. Seguimos, maestro, maestro. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Impotables son las veces que he tratado Y olvidarla y no he logrado Arráncala de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se... ¡Vamos ayer! Porque... Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Y es así Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo En un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y yo pude terminar con esta historia Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otro amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Y es así Y es así Y es así Y que viva la soltería Y que viva la soltería Y dice Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Todo me pasó Todo fue así Me enamoré de ella Todo fue por ella Fue en un saco y me dejó Todo fue así Me dejó solito Todo fue por ella Ahora en mi habitación Todo fue así Y ahora yo no sé Y ahora yo no sé Y ahora no puedo tenerla Tú sabes Tú sabes Y ahora no puedo tenerla Y ahora no puedo tenerla Y ahora no puedo tenerla Sube prima, sube, sube por ahí Que tengan una mesa ahí Vaya Vaya que sí sabroso Un montón de estrellas Tremendo